Acompañándome, por estar rodeado con Dani hace rato y con todos, lo bonito de la vida es compartir con los seres queridos, los amigos, y les doy gracias a todos que están aquí, compartido conmigo, con la familia, este año más, alguien dice es un año más, por ahí alguien me dijo que es un año menos, es horrible, es horrible, no me dan, no me dan, pero le damos gracias a Dios, verdad, que Dios nos da la oportunidad de compartir con los seres queridos, que eso es lo que vale la pena, así es un momento, es como lo que vale. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a mi familia, a los amigos, todos que están aquí, gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias por, y gracias a los pasos. ¿Quieren pasacos? No. No, déjale que muerda el pastel. Hay uno que se llama en inglés y otro en español, te vamos a dar el de español y después el de inglés, ok. Este dice, feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir, ok. No lo conoce, la que lo sabe, el que lo cante. No, no, pero síganos, bien bonito. Y después el happy birthday, que ustedes le dicen el sapo verde, pero no importa, vamos a darlo. Vamos a ver. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que tengas en la vida y allá en la eternidad. Todos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para Justine, happy birthday to you. Todos para el rato, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Muérdelo. No cabe, son muchas. Miren, como es que aquí de mala. A la piñata le puso la edad, ahí le puso pues quien más. A ella no le puso nada. No, no le puso nada, para dejar que la gente piense. Si, mira que en la piñata hasta vas empujado así para que, mírenlo. No, lo deja que uno piense y ya está pensando, con Agustín y papá y Agustín. Ni siquiera la escucha a pensar, luego luego para decir eso. Ok, fue horrible. Ahí está, Agustín, ya está hecho. Yo sé que es eterno el que está pidiendo. Es lo que quiere ver toda la familia en el cielo y gozarse allá, yo sé, con todo y amigos. Ahí voy yo. Agustín, esa, todavía sopla. Mathew, vengan a tomar una foto. Antes de que se oscure. Antes de que lo muerda. Antes de que me muerda. Miriam, mi bebé. Después la hermana, después el hermano. Yo vi al hermano, pero ya fue tu hermano. Ya fue tu hermano, ¿verdad? Ya se fue. ¿Está platicando para alguien? Sí, sí. Yo a ella lo conocí y el esposo no sabe que yo te conocí cuando tenía como 12 años. ¿Cómo lo conocí? No, hombre. Corría, el que ganaba los eventos allá en Calera. Ahora le ganan a ella. Ahí agafaron así. Ya, ¿no? Ahora me ganan a mí. A ver, gracias. A ver. Gracias. Gracias.